¿Te puedes imaginar a un país que haya conseguido transformar un árido y estéril desierto en frontosos campos de cultivo? ¿O que haya sido parte de un plan para emplear 520 bombas nucleares en su territorio para la construcción de un megaproyecto? Pues, aunque en ambos casos entida por teorías, en esta ocasión la afición superó la realidad. Hablamos del país hebreo de Israel. Con una población actual que ronda los 9 millones de habitantes, esta nación ha estado envuelta siempre en conflictos bélicos, religiosos y culturales con sus vecinos de Oriente Medio. Hace pocos días, fatales noticias de todo tipo cursaban los medios de comunicación a nivel mundial por la situación delicada que vivía esa nación. ¿Pero cómo es que llegó a ser tan contundente este país y qué planes tiene para impulsar su economía a futuro? Dejando de lado los conflictos, hoy hablaremos de una de las claves de su despegue económico, el manejo de sus contadas fuentes hídricas en el desierto. Además, describiremos un proyecto que propone impulsar todos los ámbitos de la economía y desarrollo del país. Hablamos del Canal de Israel, del Mar Rojo al Mar Mediterráneo y viceversa. Que este hasta el final para saber datos interesantes de estos proyectos. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan al respecto. Déjenos abajo su comentario, que los leo todos. Y ya que por ahí apóyanos con tu like y suscríbete al canal. Sin más que decir, alínstate algo para comer y ponte cómodo que comenzamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Hola, y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Empecemos hablando del excelente manejo de las fuentes hídricas que a la fecha Israel presenta. Revisemos. Gran parte de su territorio se asienta sobre los desiertos de Neuek y Judea. A pesar de ello, Israel es el único país en todo el mundo que hoy tiene menos superficie de desiertos que hace 50 años. A eso se suma que cada año el país exporta más de 2.000 millones de dólares en productos agrícolas, sobre todo los productos frescos como frutas y vegetales. Todo esto ya que tiene un suministro abundante y garantizado de agua. De hecho, incluso se le suministra agua a los países vecinos que ellos mismos producen, los israelíes. Increíble, ¿no? Pero esto no era así hace medio siglo, cuando se determinó que se requería un plan global para todo el país de acuerdo al abastecimiento de agua que se necesitaba. Tal tarea se le fue encargada al ingeniero Shin Gablas, cual planteó tres etapas con plazos de décadas de ejecución. Estas etapas fueron Número 1. Extracción de agua mediante las perforaciones profundas. Número 2. Bombeo de agua desde el río Jordán, el río más importante de la región, hasta el sureste de la región, llegando incluso hasta el mismísimo desierto de Neuek. Número 3. Construcción del acueducto nacional. Hablamos de un enorme trasvase de más de 100 kilómetros desde el mar de Galilea hasta donde fuera posible. El proyecto del acueducto nacional supuso construir tuberías, canales y pequeños embalses en toda la geografía nacional de Israel. Toda una épica travesía, ¿no? La propia red principal de este acueducto tenía que ser básicamente subterránea y capaz de soportar ataques bélicos que se pudieran producir en la zona. Finalmente, en 1964, el acueducto nacional fue una realidad. El suministro de agua estaba garantizado en todo el país. Sin este megaproyecto, podemos decir que el enorme crecimiento económico y demográfico que Israel ha experimentado a la actualidad no hubiera sido posible. Hoy Israel cuenta con más de 9 millones de habitantes y es una de las economías más modernas que existen en el mundo. Pero para inicios del siglo XXI, los problemas con el suministro del agua volvieron. Fue aquí cuando se puso en marcha una nueva revolución respecto al agua, haciendo que las ciudades israelíes se volvieran en auténticos laboratorios del agua, al tiempo que las innovaciones permitían mejorar su hoja de resultados. De hecho, el país entero es conocido a nivel mundial como una startup nation. Y fue precisamente en este país donde se produjo una de las grandes revoluciones agrícolas, que hasta la última década la recordamos, como el riego por goteo. Ahora existen variantes mejoradas de este sistema, como el fertirriego, el nutrirriego e incluso hasta el uso de dispositivos en las raíces para saber cuándo hay que regar una planta. Y esto no es todo, el país ha desarrollado una segunda infraestructura nacional para repartir las aguas residuales depuradas. No hay nada parecido en el resto del mundo. Para el colmo, Israel también se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la tecnología de desalinización al frente del mar Mediterráneo. Con todo esto, Israel ha convertido en el máximo cultivador de agua de la región. Incluso le suministra agua a sus vecinas Palestina y Jordania. Pero esto se queda corto con lo que planea a futuro. Es un secreto a voces que el canal de Suez en Egipto, al sur de Israel, es muy frágil a cualquier desperfecto o que está muy limitado respecto a su capacidad. A la fecha, el comercio es una de las actividades humanas que define al mundo actual. Y el transporte de mercancías de un lugar a otro en el globo, de acuerdo a los tiempos estipulados, marca la diferencia. 80% de los bienes viajan en barco, ya que el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a un bajo coste, totalmente contrario con el transporte aéreo. Por eso, en Egipto, entre 1859 y 1860 se creó el canal de Suez, que permite abrir una nueva ruta marítima mucho más amplia entre Europa y Asia. Pero, por lo que pasó hace ya unos días, con el atasco de la embarcación del Ever Given, barco que provocó la para del canal de Suez durante seis días, siendo no el primer barco en bloquear el canal, ya que pasó algo similar en un choque de múltiples barcos que ocurrió en el 2018, provocando que aparezcan noticias que generaron mucho eco en el mundo, especialmente en el mundo del comercio, ya que las grandes cadenas logísticas de transporte tenían en juego miles de millones de dólares en esa ruta. Y la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo se puede aguantar antes de que la economía mundial sufra daños graves? Así es como, seis décadas atrás, se planteó la idea de crear el canal de Israel, empleando 520 bombas nucleares. A la fecha esto suena un poco excesivo, pero como se dan las cosas, se considera que hubiera sido una opción rentable, ya que en esos momentos el atoro del canal de Suez, por ejemplo, equivaldría entre 6.000 y 10.000 millones de dólares en pérdidas semanales. Esto es aproximadamente el PBI de países centroamericanos como Haití y Nucaragua. Recordemos que por la vía del canal de Suez transitan productos de las potencias comerciales tanto como China, Europa y Estados Unidos. A esto se le suma que Egipto ingresa anualmente millones de dólares gracias al canal de Suez. Por eso es que los israelíes están promocionando su proyecto fluvial, el nuevo canal al mar Mediterráneo desde Asia. Hablamos de construir un canal desde el puerto de Eliad, al sur de Israel, hasta el Mediterráneo, cruzando todo el país hebreo, que promete ser rentable con una distancia que no es tan larga y que las nuevas tecnologías constructivas lo respaldan. Se plantea convertir a este canal en un proyecto multifacético, de manera que no solo sirva de paso para grandes embarcaciones, sino que un eje comercial de intercambio de diferentes divisas. Así se plantea construir pequeñas ciudades con hoteles, restaurantes y clubes alrededor de todo el canal. Aunque a primera vista los países vecinos de Israel no apoyen el proyecto, todo se inclina a pensar de que por la crisis que se están pasando, cambia la perspectiva de sus vecinos. De esta manera se logra una alianza que promueva el turismo y reactive la economía de la zona. Este puede ser un alto conflicto ideológico y cultural del área, o solo pura geopolítica que ayuda a Israel a consolidarse como líder de las naciones que lo rodean. De hecho, de llevarse a cabo este proyecto, recibiría mucho apoyo del estado norteamericano. Ahora que ya sabemos de este proyecto, podemos saber dónde se quería detonar tantas bombas atómicas como dijimos al principio. Pues sí, Estados Unidos tenía pensado detonar las bombas atómicas en este nuevo canal y así potenciar su hegemonía en Asia. Pero ahora Israel tiene en mente el uso de todo su potencial tecnológico para sacar adelante este gran proyecto, planeando dos vías en el canal, una de ida y otra de vuelta, para que se mantenga el tránsito fluido en el canal a construirse y de manera ininterrumpida. A diferencia del canal de Suez, que se encuentra al sur de Israel, que funciona de un día para embarcaciones de ida y de otro día para embarcaciones de vuelta, sería una gran ventaja y competitivamente viable. Otra ventaja de este nuevo proyecto que se plantea en Israel sería que el terreno donde se construiría el canal se situaría en un terreno rocoso, que permitiría la durabilidad y menos mantenimiento, por el contrario de lo que pasa en el canal de Suez, donde su terreno es muy arenoso y necesita un dragado y reparación constante. Con 50 metros de profundidad y no menos de 200 de ancho, tanto de ida y de vuelta se planea construir en Israel este canal, superando así la capacidad del canal de Suez, que tan solo cuenta con 24 metros de promedio. Para la construcción del canal de Israel se tomaría aproximadamente un plazo de 5 años. Pero esto no es solo una idea, sino que ya está preparándose todo para empezar con la ejecución de este proyecto. Así que es probable que las operaciones de establecimiento inicial comiencen en el tercer o cuarto trimestre de este año, 2021. Hay muchos bancos estadounidenses que ya tienen la mira en este proyecto multimillonario, por así decirlo, con tasas bajísimas de interés. Todo esto se podría convertir en una oportunidad de negocio en el país hebreo y posicionarlo como líder geoestratégico. ¿Tendrá esto que ver con los disturbios y ataques que vinieron pasando en esa región? ¿O acaso es que Israel quiere ganar más espacio costero de la franja de Gaza? Son temas que aún no tenemos respuestas. Pero lo que sí sabemos es que Israel se consolidará como líder en la región y que esa reputación deberían imitarlo muchos países emergentes. Iniciativa de innovación y de infraestructura es excelente. ¿Y quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Estamos en Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify y donde escuches tus podcasts favoritos. Link en la descripción. Ya volvemos para conocer más datos valiosos de estos proyectos de infraestructura. Aquí en Arturo Podcast. ¡No te muevas! Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas. Soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. Hola de nuevo, Arturo Podcast, tu fuente confiable y de acceso libre a la información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con datos interesantes de la innovación israelí. La construcción del acueducto nacional israelí se trató de un trasvase de más de 100 kilómetros desde el mar de Galilea hacia donde fuera posible. Datazo, ¿no? En Israel fue el país donde se creó la revolución del riego por goteo, que permite ahorrar 60% del agua y mejorar los rendimientos de los cultivos. Debido a la infraestructura de saneamiento del país hebreo, el 85% de todas las aguas residuales se reutilizan. Impresionante. Con las plantas desalinizadoras de Tel Aviv, se transforma 600 millones de litros de agua de mar a agua potable. En tan solo un día, Israel es el líder mundial de esta tecnología. Respecto a lo que se viene para Israel, se necesitarán 300 mil ingenieros para gestionar la construcción del nuevo canal de Israel. Y estos ingenieros serán de diferentes especialidades. El proyecto del nuevo canal de Israel será un canal navegable. Tendrá una inversión de entre 40 a 50 mil millones de dólares. Proyecto millonario. ¿A que no veías venir todos estos datos? Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Déjanos todo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Recuerden que este material está libre de derechos. Úselo para difundir y compartir. Cuídense siempre. Hasta volver a oírlos. ¡Chao! Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAD? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta.